Mírame en un gran, mira, mira a mi cat Mírame en un chamán, oh mírame brillar Si me quieres atacar, hazlo ya no triunfarás Tengo la coagulasa, tengo proteína Yo soy un estafilococo Yo soy un estafilococo Nada me impedirá, más que sol voy a brillar Estafilococoaurus, soy yo Con mi emolicín y mi leucocitín Voy a destruir redblasens y neutrofils Dialuronitazas, estafiloquinazas Lipasas, proteasas, son mis cartas de as Yo soy un estafilococo También me expone a ti Yo soy un estafilococo También me intera a tu sí Nada me impedirá, más que sol voy a brillar Estafilococoaurus, soy yo Te daré osteomielitis, teumonía y artritis Más endocarditis En catéteres yo produciré biofils Y te haré sufrir Sigue dando antibióticos de amplio espectro Sin pensar mejor Y yo resistiré Y yo resistiré Y yo sobreviviré Me haré más virulento Y te mataré Yo soy un estafilococo Yo soy un estafilococo Nada me impedirá, más que sol voy a brillar Estafilococoaurus, soy yo Estafilococoaurus, soy yo Estafilococoaurus, soy yo